Hoy fueron las elecciones primarias en New Hampshire para definir la candidatura presidencial republicana. Ganó Trump, Ciro. Como se esperaba, ganó y fácil. Van más del 80% de los votos contabilizados y Trump tiene el 55% de las preferencias. Una diferencia de 10 puntos sobre Nicky Halley. No, no es tanto, a diferencia de las que se dieron en Iowa. Son 12 puntos. No es tanto. No es tanto. Hoy es la única rival que le queda de más a Donald Trump en este proceso. Por la derrota se esperaba que Nicky Halley abandonara la contienda, pero no fue así. Al menos no esta noche. Y lejos de eso, Halley dijo esto. Pero Donald Trump... ¿Se quedó callado? No, no la dejó pasar. No, no la dejó pasar. No, no la dejó. No, no la dejó. No, no la dejó. Y cuando haciéndola en la luna de la fiesta, probablemente no era tan fiesta, ¿Bullshit? ¿Qué quiere decir, bullshit? Tonterías, basura, babosadas, no sé, Ciro. ¿Y el mexicano? Mejor déjala. Hasta ahí la dejamos. Lo que sí te puedo decir es que, por lo menos ya, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que su gobierno sí se está preparando ante la posibilidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca por la incertidumbre que eso traería a Canadá. En palabras de Trudeau. De Trudeau y aquí en México se estarán preparando también.